The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Comenta que cualquier duda o pregunta que puedan tener durante la sesión, la puedan ir haciendo a través del chat y al final de la sesión las estaremos respondiendo. Si los queremos invitar a nuestro blog de tecnologías y negocios, donde van a poder también acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre temas de la actualidad, en un minuto le puede escribir el link por el chat. Allí al final del día van a poder encontrar la grabación de la sesión durante el día de hoy. Ahí nos pueden hacer preguntas, solicitudes, cualquier sugerencia ingresando a la opción de contactos. También los quiero invitar a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One, tanto Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube. Les recuerdo a todos que para nosotros es extremadamente valioso conocer su opinión sobre esta sesión, así que al final de la misma tendremos una pequeña encuesta, no dura más de un minuto. Les agradeceríamos mucho si les podrían contestar. Ahora, si le quiero dar la bienvenida a nuestro presentador del día de hoy, es Víctor Ramírez del equipo de Software One. Así que Víctor, muchas gracias por tu tiempo y te cedo el micrófono. Gracias, Gabriela. Muy amable, muy cordial. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Víctor Ramírez. Yo hago parte del equipo de servicios de Software One. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es Microsoft 365 Enterprise. Vamos a ver un poquito las diferencias sobre la suite que comúnmente conocemos como Office 365, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias que incluye Microsoft 365? Vamos a ver un poco de cada uno de los servicios que se incluyen dentro del bundle. Y, bueno, esperamos cubrir todas las necesidades y expectativas que ustedes tienen acerca del webinar. Vamos entonces a comenzar. Lo principal es entender qué es Microsoft 365, ¿verdad? Microsoft 365 realmente es un bundle, bueno, la versión corta es un bundle de servicios donde se incluyen tres servicios principales. Que es Windows 10 Enterprise, el sistema operativo. Enterprise Mobility Plus Security, que es toda la parte de seguridad. Ya vamos a ver cada uno de ellos específicamente. Y, obviamente, el plan de Office 365 Enterprise, ¿listo? Eso es básicamente. Ahora, la versión larga es empezar a explicarles cada uno de estos servicios. Entonces, vamos a verlos al detalle. ¿Qué se incluye entonces en Microsoft 365? Bueno, Office 365, los planes que ustedes ya conocen, Enterprise, los E3, E5. Este, toda la parte de comunicaciones unificadas, lo que viene ya haciendo todo el Microsoft Teams, Skype for Business, Outlook en el cuanto al manejo de email y calendario. Toda la parte de aplicaciones de Office, cuando se incluyen dentro de los planes de Enterprise E3 y Enterprise E5. Estamos hablando específicamente de Office Pro Plus. Toda la parte de sitios y contenido, gestión de sitios y contenidos, que es Jammer, SharePoint Online, etc. La parte de analíticas, que es más específico para los planes E5, donde se incluyen ya toda la parte del DELF Analytics y Power BI. Y toda la parte de seguridad y cumplimiento avanzado. En Enterprise Mobility Plus Security, vamos a encontrar toda la parte de gestión de acceso y identidad. Vamos a hablar un poquito de lo que es Azure Active Directory Premium, las versiones que se incluyen. Vamos a ver un poquito de lo que es MDM, Mobile Device Management, toda la parte de gestión de dispositivos móviles con Microsoft Intune. Vamos a ver un poquito también de lo que es Information Protection o Azure Information Protection para protección de la información de los usuarios. Y vamos a ver un poquito de toda la parte de gestión de seguridad de identidades. Cómo gestionar toda la parte de accesos de los usuarios, accesos condicionales, qué se incluye dentro de cada uno de los servicios, cómo funcionan, cómo se consumen. Y otro aspecto importante, obviamente, es el sistema operativo. Vamos a ver un poquito, más bien una versión muy resumida de lo que es Windows 10 Enterprise, qué se incluye dentro de Microsoft 365 Enterprise. Y de esta forma, pues, completar los tres complementos de Microsoft 365. Microsoft 365 probablemente puede sonar un poco confuso con Office 365. Muchas personas, muchos clientes que hemos visitado lo confunden todavía con Office 365, ¿verdad? Hay que separarlo un poquito. Microsoft 365 realmente es un bundle de servicios. Donde ya se incluye Office 365 y además de eso se están agregando componentes importantes como seguridad y sistema operativo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por el primer complemento o primer servicio que es Windows 10. La versión incluida dentro de Microsoft 365 es Windows 10 Enterprise. Recordemos que Windows 10 viene en varias versiones. Entonces, está Windows 10 Pro, está Windows 10 S y Windows 10 Enterprise. ¿Ok? La versión que se incluye dentro de Microsoft 365 es Windows 10 Enterprise. ¿Ok? Todas las, digamos, aquí se abarcan todos los aspectos de seguridad que incluye cada uno de los componentes que vienen y hacen parte del sistema operativo. Toda la parte de seguridad, velocidad en arranque. Este es el sistema operativo, bueno, y ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo conocen, es uno de los sistemas operativos más rápidos del mercado. Así que, este, es la versión que se incluye dentro de la, dentro del bundle de servicios de Microsoft 365. ¿Ok? No me voy a detener mucho acá porque realmente, pues, hablar del sistema operativo, pues, no tendría mucho sentido sin, sin tocar aspectos de seguridad. ¿Verdad? Entonces, vamos a darle un poquito avance a la presentación y vamos a hablar del siguiente componente que es Office 365. ¿Qué versión se incluye dentro de Microsoft 365? Antes de tocar las versiones, a mí en las presentaciones de Office 365 me gusta mostrar este gráfico. ¿Y qué es lo que se incluye dentro de las versiones de Office 365? Como pueden ver, pues, son muchos de los servicios que la mayoría de clientes tienen dentro de su organización cuando adquieren una licencia de Office 365 Enterprise, pero no se están usando. Recientemente tuvimos una serie de workshops donde notábamos que la gente que adquiría Office 365, la mayoría de ellos, pues, solo usaban correo electrónico, Skype for Business, OneDrive y un poquito de SharePoint. Ok, así que hay temas como Jammer, Microsoft Teams, Delf Analytics, toda la parte de presentaciones digitales con Sway, la parte de poder hacer stream de, por ejemplo, de su Microsoft Teams, poder agregar planes con Planner, por ejemplo, en una presentación de Microsoft Teams. Y, bueno, no solo eso, sino empezar a vincularse con las otras o demás aplicaciones que se incluyen dentro del bundle de servicios de Office 365. Obviamente, todo atiende a cada uno de los planes a los cuales ustedes, pues, tengan acceso. Va desde el plan E3 hasta el plan E5. Obviamente, es importante también mencionarles, digamos, unos pilares fundamentales que se derivan de Office 365 y es la gestión de grupos de Office o lo que comúnmente conocen como Office Groups. Entonces, digamos que Office Groups es una de las bases para la mayoría de las aplicaciones. Cuando ustedes crean un Office Group en Office 365, no solo están creando un grupo de usuarios, sino que también le están dando la oportunidad a otras aplicaciones de conocer esa gestión de grupos dentro del servicio de Office 365. Ahora, ¿cómo se complementa a Office Groups? Lo hace a través de un motor que se llama Office Grabs. Office Grabs lo que hace realmente es reunir todos los componentes, llámese Office Groups, grupos de servicios, contenido, personas, contactos, actividades, todo lo que ustedes consumen dentro del servicio de Office 365. Office Grabs lo que hace es, digamos, gestionarlo de manera inteligente, como un motor inteligente y presentar el contenido de manera unificada. Así que, si ustedes entran a, por ejemplo, aplicaciones como Delft, donde encuentran tarjetas de presentaciones de los usuarios, van a ver desde allí perfiles de empleados, contenido que han compartido recientemente con compañeros, contenido que se están compartiendo en tiempo real, van a poder acceder a los archivos de manera directa, no tendrán que ir a buscarlos en repositorios de SharePoint, de OneDrive, etc. ¿Ok? Así que, me gusta mostrar siempre este gráfico porque, como le decimos nosotros a nuestros clientes, Office 365, a veces los clientes adquieren Office 365, pero no explotan todas las capacidades y posibilidades que tiene la herramienta, ¿verdad? Es como comprar un Ferrari pero quitarle las llantas. Así que, nada, ya llevándolo más a términos de Microsoft 365, vamos a ver un poquito los planes que se incluyen dentro del módulo de Microsoft 365, de Office 365. Aquí, Microsoft quiso ser un poco flexible, digamos que le da la posibilidad al cliente, cuando adquiere la licencia de Microsoft 365, de elegir qué aplicaciones realmente quieren que haga parte de uno de los planes de Microsoft 365 para consumir dentro de los productos de Office 365. ¿Ok? Y el tercer componente, y es, digamos, para mí es el más importante, es toda la parte de Enterprise Mobility, la Security. Voy a explicarles de manera muy detallada qué se incluye dentro de IMS, para quienes no lo conozcan. IMS es una solución de seguridad, ¿verdad? No solo de seguridad, sino de protección de la información. IMS, aunque ya incluye varios componentes que conocíamos como Azure Active Directory Premium, también se incluye Microsoft Intune, y se incluye Azure Information Protection. Entonces, ¿qué pasaba en las compañías o qué sucede en las organizaciones? Y es que nos hemos enfocado en asegurar solamente los dispositivos que hacen parte de nuestras organizaciones. Pero, ¿qué está sucediendo hoy? La tendencia es que más del 80% de las organizaciones, o más, tengan dentro de sus organizaciones, cada ejecutivo que hace parte de una organización, tiene uno o más dispositivos móviles. ¿Ok? Así que la información que estamos teniendo dentro de nuestra organización, probablemente, no solo tengamos que protegerla en los dispositivos que tenemos en nuestra organización, sino que también tenemos que empezar a mirar hacia afuera, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un usuario de nuestra organización sale con el dispositivo, pero a su vez está llevando información de nuestra compañía? ¿Qué pasa si ese dispositivo se pierde? ¿Qué pasa si ese dispositivo se lo roban? ¿Qué sucede si ese dispositivo se dañó? ¿Cómo recuperar la información? ¿Cómo hacer un borrado selectivo de la información? O, por ejemplo, esas personas que están, esa fuerza de venta, esa fuerza comercial de nuestras organizaciones o de nuestros clientes, que van y visitan proveedores y probablemente necesiten tener a mano aplicaciones que siempre van a tener solamente en dispositivos laptops o desktops, podríamos de alguna forma presentárselos en aplicaciones remotas desde nuestras herramientas de publicación de aplicaciones como Microsoft Inchon. Entonces, aquí es donde hace sentido IMS. ¿Por qué se incluye IMS? Porque ya esa brecha de seguridad se abrió, ¿verdad? Ya todos, digamos que ya todos tenemos acceso a un montón de servicios o lo que comúnmente conocemos como software como servicio, o sea, software as a service y todos esos servicios de cloud, todos esos servicios que se consumen a nivel interno, vamos a tener que gestionarlos, vamos a tener que aplicarles parámetros de seguridad, vamos a tener que aplicarles permisos, vamos a tener que ser un poquito más restrictivos, vamos a tener que perfilar y elegir los usuarios dentro de mi organización para ver quién tiene qué, quién lo usa y cómo lo usa, ¿ok? Entonces, aquí en el slide están viendo, por ejemplo, cómo aplicaciones como Salesforce, Box, G-Drive, Now, Dropbox y otras aplicaciones de nube se pueden proteger a través de IMS, ¿ok? Ya les voy a mostrar un poquito más, más, más al detalle con mucha más puntualidad cómo funciona cada uno de estos componentes para que vayamos con una buena información, ¿ok? ¿Cuál es el, digamos, el objetivo o cuál es el compromiso que se obtiene con IMS? Es que no abandonemos la parte de productividad sin tener un poco de seguridad, ¿ok? Y el ejemplo que siempre traigo a este tipo de presentaciones es cómo cuando le entregamos a un cliente o cuando un cliente adquiere Office 365, solamente se enfoca en crear usuarios, asignar licencias, pero están dejados a lado todos los temas de seguridad, no están creando políticas de retención, políticas de data loss prevention, cómo prevenir que la información que sale de mi organización esté protegida, cómo gestionar los dispositivos que usan mis contenidos de Office 365 y darle un valor al término de seguridad. Perdón. No sé si han escuchado o, bueno, si no lo han escuchado se los presento. Hay algo que se llama el Secure Score de Office 365, que es el puntaje de seguridad donde Microsoft califica el nivel de seguridad de Office 365. Es muy fácil, lo pueden encontrar en Google, le escriben Secure Score de Office 365, le dan clic allí y directamente los va a llevar a un portal donde los califican, les ponen un puntaje a su TENAN o a su inquilino de Office 365 y van a ver realmente en qué punto de seguridad están. De ahí para adelante hay un montón de pasos y de tareas que ustedes tienen que ejecutar o su oficial de seguridad debería ejecutar para empezar a subir ese nivel de, ese puntaje de seguridad, ¿verdad? Y cómo IMS hace sentido que venga a reforzar toda esa parte de seguridad, añadiendo componentes como Microsoft Inchon, toda la parte de análisis estadístico de amenazas, protección avanzada o contra amenazas, asegurar, por ejemplo, la información que les llega a nuestros usuarios, a, por ejemplo, si a un usuario le llega un correo electrónico, a ese usuario cómo controlo el contenido que viene en ese correo electrónico, por ejemplo, si le llega un vínculo, que la herramienta sea capaz de ir y revisar ese vínculo o que tal vez le llegue un dato adjunto, que la herramienta sea capaz de revisar ese dato adjunto para que no, digamos, entre malware o virus a la organización. Así que hay que mantener siempre ese delicado balance entre seguridad, productividad, sin abandonar la adopción. Ok, así que IMS, digamos que es un componente que fusiona muchas de las necesidades que ustedes están teniendo dentro de una organización o que ven que una organización como cliente está teniendo. Toda la parte de gobierno de entidades, toda la parte de protección de la información que fluye dentro de una organización o hacia una organización externa, toda la parte de prevención de pérdida de datos, accesos condicionales, etcétera. Todos estos componentes a veces se tienen que adquirir a través de alguna herramienta de tercero, algún proveedor diferente y esto probablemente puede ser a la hora de gestionar un poco confuso y se nos puede segmentar mucho la administración de cada una de esas aplicaciones de terceros, ¿verdad? Entonces, lo que hace Microsoft es, dentro del bundle de Microsoft 365, unir todos esos componentes para que dentro de una suite como Microsoft Enterprise Mobility y la security, ustedes puedan tener todas esas capacidades que acabamos de ver dentro de un modelo de servicios como bundle. Hablábamos de identidad de acceso, que eso lo vamos a hacer con Microsoft Azure Active Directory Premium. Hablábamos de proteger la información de nuestros dispositivos, estén donde estén, estén dentro de la organización, estén fuera de la organización. Eso lo vamos a hacer con Microsoft Inchun. y cómo detectar y remediar ataques a través de todo lo que es ATP y ATA. Y adicionalmente, proteger la información con Azure Information Protection. No se preocupen, si estoy yendo muy rápido, yo voy a hacer una pausa donde les voy a presentar cada uno de estos servicios para que detallemos realmente cómo funciona Microsoft Enterprise Mobility plus Security. Y si van teniendo dudas, por favor, en la media de lo posible, lo van agregando y al final de la sesión separamos unos 10, 5 minuticos para que hablemos sobre cada una de las capacidades de Microsoft 365. Entonces, ¿qué es Microsoft Enterprise Mobility plus Security? Yo realmente siempre lo divido en tres componentes principales, Microsoft Inchun, Azure Active Directory Premium y Azure Information Protection. Esos tres componentes, digamos, que hacen sentido para definir lo que es la suite de IMS. ¿Qué hace Microsoft Inchun? Empecemos por el principio. Microsoft Inchun es el servicio, digamos, core de IMS que hace parte de Microsoft 365. Y es la posibilidad de tener acceso a todos los dispositivos a través de un método de enrolamiento de los dispositivos móviles de su organización. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un usuario recibe un dispositivo de la organización, de la empresa, o trae su dispositivo personal, su celular, su tablet, etcétera, nosotros tenemos que aplicar controles a esa información que se está viendo allí, o sea, que se está gestionando y se está moviendo dentro de ese dispositivo. La mejor forma es hacerlo a través de Microsoft Inchun, mientras el entorno de la herramienta de cómo funciona. y Microsoft Inchun es esa herramienta de dispositivos. El enrolamiento es muy sencillo. A través de un cliente que se llama en su Apple Store, etcétera, este... 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 Y una vez se autentiquen, la herramienta lo que va a hacer es descargar, o más bien, contactar al servicio de Microsoft Finchon, descargar el perfil del usuario. O sea, cuando hablo de descargar es descargar las políticas. Esas políticas pueden ser creadas por dispositivo, o sea, por sistema operativo, si es Android, si es iOS, si es Windows Phone, o también lo pueden perfilar por el tipo de usuario. Tal vez si es un usuario VIP, un usuario administrativo, un usuario tal vez de operación, y crear cada uno de esos perfiles para que a la hora de autenticarse él sepa descargar cuáles son las políticas que le aplican a ese usuario. Entonces, Microsoft Finchon automáticamente aplica las políticas que ustedes tengan, tal vez restringan aplicaciones de uso no corporativo. Ustedes podrían restringir todo lo que hace parte de un dispositivo móvil. O sea, pueden restringir que se use WhatsApp, pueden restringir que se tenga acceso, por ejemplo, al Play Store, o que puedan descargar aplicaciones. Estoy hablando de manera restrictiva. Pero también está la otra parte permisiva, porque la parte restrictiva está más enfocada cuando los dispositivos son entregados por las organizaciones. Cuando una organización entrega un dispositivo, probablemente esté esperando que ese dispositivo se use para locaciones, hablando en términos de organización, para tal vez manejar información de la organización, contestar correos, hablar a través de aplicaciones con compañeros de la organización. Y, bueno, habrán organizaciones mucho más permisivas donde les permitan utilizar todos los componentes del dispositivo móvil sin ninguna restricción. Entonces, de esa forma es que se pueden restringir o permitir aplicaciones. También van a poder, a través de Microsoft Finchon, aplicar, por ejemplo, o publicar aplicaciones. Tal vez si ustedes tienen alguna aplicación desarrollada Insight o alguna aplicación de terceros, ustedes pueden, a través de la herramienta, entregar esas aplicaciones y presentárselas a los usuarios en los dispositivos. Tal vez una intranet, tal vez alguna aplicación interna, etc. Por ejemplo, las aplicaciones de Office 365 se pueden restringir o se pueden publicar, se puede hacer el despliegue de manera automática. Hablando también en términos de Microsoft Finchon, ustedes pueden, ya un poquito más avanzados a nivel técnico, ustedes pueden entregar certificados de alguna entidad certificadora de terceros o entidad de certificadoras internas para garantizar que el dispositivo se esté usando con las mejores prácticas en cuanto a certificados. Pueden entregar también términos y condiciones de enrolamiento y que cuando se cumplan esos términos de enrolamiento, pues el dispositivo que obviamente se puede utilizar con todos los componentes. Políticas internas también pueden entregar, tal vez, reglas o anuncios o políticas internas de uso de los dispositivos. Van a poder gestionar, tal vez, no sé, perfiles de Wi-Fi, perfiles de VPN, etc. Todo lo que se les ocurra dentro de un dispositivo móvil puede suceder. Ahora, Microsoft Finchon también tiene un componente importante y es que les permite, digamos, gestionar toda la parte de información de manera remota. ¿Qué sucede cuando un usuario pierde su dispositivo celular, su dispositivo tablet y tenía información de la organización? Yo puedo hacer un borrado selectivo de la información, yo puedo hacer que ese dispositivo quede bloqueado, o sea, quede inservible, o inclusive puede que el dispositivo, aunque pierda su conexión de red de datos o de internet, nosotros, después de haberle aplicado ese primer enrolamiento, él va a detectar que después de cierto tiempo de no reportarse al servidor de Microsoft Finchon, haga ese borrado selectivo de información. Es una pregunta muy común. ¿Qué pasa si me roban el celular y le quitan los datos o le quitan el acceso a internet? ¿Qué va a suceder con la información? La aplicación está creada para que ustedes puedan definir esas políticas de retención de datos para que el dispositivo, después de un tiempo de no reportarse en una conexión de datos o internet, pues, haga ese borrado selectivo de la información. ¿Ok? O que simplemente el dispositivo no se puede acceder y quede bloqueado. Así que esos son todos los componentes que se incluyen dentro de Microsoft Intune. Microsoft Intune, les recuerdo, hace parte de IMS y a su vez IMS hace parte de Microsoft 365. ¿Ok? El segundo componente importante que me gusta definirlo y más como un pilar dentro de IMS es la parte de Azure Active Directory Premium. ¿Ok? Tal vez algunos de ustedes ya lo conocen, lo han explorado. Para quienes no lo conozcan, Azure Active Directory Premium, para algunos planes de Office 365, ya viene activado. De hecho, cuando uno tiene, digamos, un inquilino, un tenant de Office 365, realmente ya tiene un Azure Active Directory, ¿verdad? Es una de Premium, perdón, un Active Directory Free, ¿verdad? Es una versión gratuita. Entonces, todos esos usuarios, todos esos clientes, todas esas personas que ustedes conocen o ustedes dentro de su organización que ya tienen Office 365, cuando entren al portal .azure.com, en la parte de Azure Active Directory, van a ver que cuando le dan clic a Jim, les va a mostrar los usuarios que hacen parte de su organización o que han creado dentro del servicio de cloud de Office 365. Esa versión es una versión realmente gratuita. Esa versión no tiene muchos componentes. Tal vez viene con la posibilidad de habilitar multi-factor authentication. ¿Ok? Yo voy a mostrarles aquí un poquito de manera más detallada qué es Azure Active Directory Premium. Permítanme, permítanme un segundo, para que vean de manera detallada cómo funciona este Azure Active Directory Premium y cuáles son las versiones que se incluyen dentro de ADPremium. ¿Ok? Aquí está. Vamos a esperar aquí que... Ok. Cuando hablamos de IMS, ya les había hablado un poquito de lo que es Intune. Esta parte ya la vimos, que es gestión de dispositivos y aplicaciones móviles. En la parte de gestión de identidad y acceso estábamos hablando sobre ADPremium. ADPremium, como les decía, vienen, digamos, en varias versiones. Esas versiones van desde la parte free, que es para todos aquellos que ya tienen una versión de Office 365, ya tienen sus usuarios sincronizados o ya tienen usuarios creados en cloud. Esa versión gratuita les permite, entonces, tener algunas posibilidades como activar multi-factor authentication. ¿Qué es multi-factor authentication? Multi-factor authentication realmente es agregar una segunda capa de autenticación de los usuarios. Es ese momento cuando el usuario ingresa a portal.office.com o descarga las aplicaciones de Office y le sale el PROM o la ventana de autenticación. El usuario ingresa a su usuario y contraseña. Y después de eso, Microsoft lo que va a hacer es preguntarle a través de algún método adicional de autenticación si realmente él es el dueño del servicio. Entonces, tal vez lo puede hacer enviando un SMS, tal vez un mensaje de texto a su celular, un mensaje de correo electrónico. Van a poder configurar un método de autenticación, por ejemplo, a través de tokens. Si tienen algún proveedor como RSA que ofrezca servicios de tokens, lo pueden hacer. También pueden agregar toda la parte de biometría o toda la parte de reconocimiento facial. Hay muchas aplicaciones en el mundo global de aplicaciones que se puede agregar como una autenticación multifactor. Y AD Premium les va a permitir hacer eso. Otro de las, bueno, para entender un poco los componentes, AD Premium viene en varias versiones. Está la versión free. Viene una versión básica, que esta, digamos, es la versión más simple, que incluye los componentes ya adicionales de multifactor authentication, como self-service password o el autoservicio de contraseñas, donde ustedes pueden configurar que las personas o los usuarios no tengan que hacer una teléfono a su mesa de servicios o mesa de ayuda para tal vez restablecer su contraseña y que los usuarios tengan ese método de restablecer su contraseña o autoservicio de contraseña sin generar cargas de trabajo a nuestra mesa de ayuda. Funciona muy parecido tal vez para quienes tengan cuentas en Live o Microsoft, Hotmail, Gmail, etcétera, cuentas gratuitas. Entonces, el mismo proceso que ustedes hacen para restablecer su contraseña, podrían aplicárselo a un entorno corporativo. ¿Ok? Y de esa forma, entonces, no impactar servicios como nuestra mesa de ayuda. Single Sign-On es toda la parte de autenticación única de usuarios. Algunas empresas ya utilizan, por ejemplo, ADFS. ADFS, la diferencia con ADFS, para quienes no lo conocen, ADFS está creado para crear todo ese entorno de federación y que puedan utilizar el usuario y contraseña que ustedes utilizan en su directorio activo, en su día a día, lo puedan utilizar en aplicaciones de terceros o aplicaciones diferentes. ¿Es verdad? O sea, que no tengan que usar un usuario y contraseña para autenticarme en el computador y para utilizar las aplicaciones tengan que utilizar otros usuarios y contraseñas. Así que, de esta forma es que nació el servicio de Single Sign-On o Identidad Única. Esto viene ya incluido dentro de AD Premium. Está en todas las versiones. Así que, para quienes ya tengan un entorno de ADFS, podrían empezar a explorar un poco cómo Single Sign-On de AD Premium les podría un poco funcionar de manera más efectiva que inclusive un ADFS. Perdón, vienen ya temas de términos de nivel de servicio de Microsoft. Recordemos que todos los servicios de Microsoft vienen con unos niveles de servicios de 99.9% o 95%. Esto aplica para todos los planes. Vamos a ver un poquito ya el plan, el AD Premium P1. Ya se agregan entornos híbridos. Ustedes van a ver que van a poder crear entornos. Cuando hablo de un entorno híbrido es, si ustedes ya en su organización tienen un Microsoft Exchange y un directorio activo, cómo un entorno híbrido podría garantizar el paso de sus usuarios desde su organización local a una organización cloud. Entonces, eso ya viene habilitado, el poder hacer esa integración. Ahora, muchos de ustedes que ya tienen algún conocimiento técnico y entienden todo el entorno de escenarios híbridos, podrán decir, bueno, pero si yo instalo una herramienta que se llama Azure AD Connect para sincronizar mis usuarios, yo no tengo que tener Azure Active Data. Eso es correcto. Lo que va a suceder es que cuando sincronicen sus usuarios, van a tener una versión de Azure Active Directory free, ¿verdad? Pero ya no se entienden como un entorno híbrido, o sea, la posibilidad de sincronizar a sus usuarios con otras aplicaciones que no necesariamente sean directorio activo y Exchange. Ok, se contempla también todos los niveles de servicios, es lo mismo. El self-service de password también se contiene. Y también está single sign-on, que lo acabamos de ver. Adicionalmente, el plan P1 incluye lo que es MIM, que es Microsoft Identity Manager. Realmente esta herramienta lo que hace es gestionar, organiza todo el conjunto de aplicaciones y administraciones de entidades para tanto accesos locales como acceso cloud. El componente, perdón, la siguiente versión de AD Premium es el plan P2. Ok, el plan P2 viene en, digamos, agregado dentro de todos los planes de IMS que se compran por separado. Pero cuando hablamos de Microsoft 365, van a ver que hay diferentes versiones. Ya les voy a contar cuáles son las versiones de Microsoft 365 y qué contiene cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, sigamos definiendo qué es AD Premium. La primera gran diferencia es que se incluye Identity Protection, que es toda la parte de poder elegir esa protección adicional de la identidad de nuestros usuarios. O sea, poder de manera detallada asegurarnos cómo están consumiendo los usuarios nuestra información, desde dónde se están conectando, tal vez si se están conectando en una red no conocida, de esta forma evitar que se conecten los usuarios malintencionados a nuestra organización. Y no solo eso, por ejemplo, agregar acceso condicional basado en riesgo. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos tenido clientes que nos han pedido que se active acceso condicional para nuestras aplicaciones de Office 365. Lo que hacemos entonces es, a través de unas reglas de acceso condicional, que esas personas no se conecten a Office 365, tal vez después de un horario laboral. Después de las 6 de la tarde, no queremos que los usuarios sigan utilizando nuestras herramientas de Office 365. Así que a través de una regla de acceso condicional, se crea esa restricción y las aplicaciones quedan bloqueadas. También lo pueden hacer a través, tal vez para una red interna, una red no conocida, detectar que alguien se está autenticando, tal vez en Afganistán, en Irán, etcétera. Detectar ese tipo de intentos de acceso malintencionado y poderlos controlar. Y lo mismo funciona con PIM, o la gestión de identidad privilegiada para los administradores. Este componente les va a ayudar a detectar cuáles administradores de su plataforma están haciendo una buena gestión de los recursos que se están usando, ¿verdad? Cuánto tiempo, perdón, proporcionar algún acceso de tiempo, una especie de, digamos, de caja de seguridad que permita a los administradores realizar una acción en cierto periodo de tiempo, ejecutar esa acción y que después de ese cierto periodo de tiempo, no tengan acceso, pues, a hacer otras modificaciones, ¿ok? El poder controlar que nuestros administradores están haciendo bien ese trabajo. Así que nada, entonces, en resumidas cuentas, el segundo componente es AD Premium, ¿verdad? Ya hablamos de Inchon. Bien, vienen todas estas versiones, no se preocupen si son muchas versiones, ya vamos a ver un poquito qué incluye Microsoft 365 para cada uno de ellos. Y el tercer componente, como les decía, es Azure Information Protection, ¿ok? ¿Qué es Azure Information Protection? Realmente, AIP nació desde la premisa de Rhyme Management Service, para quienes ya conocían toda la protección o gestión de permisos de Microsoft, es poderle aplicar a todos los documentos que están dentro de mi organización una política avanzada de seguridad. Y esto se aplica a través de etiquetas, ¿verdad? Una etiqueta realmente lo que es, es la posibilidad de, dentro de la plataforma, del portal, definir un perfil. Ese perfil realmente no se llamaría perfil, sino etiqueta. ¿Ok? Tal vez estoy hablando de una etiqueta VIP, una etiqueta confidencial, una etiqueta personal, una etiqueta común o abierta para los usuarios. Y en esa etiqueta, ¿cómo configurar los permisos dentro de cada una de ellas? O sea, yo puedo crear una etiqueta que se llame VIP, ¿verdad? Esos VIP, automáticamente puedo decirle que, de manera automática, valga la redundancia, puedan configurar, o más bien, puedan, que esos usuarios, cuando envíen un documento, tal vez de Word, Excel, de PowerPoint, un PDF, esos documentos vayan protegidos, tal vez con acceso de solo lectura, acceso de que no se pueda, más bien, restringir el acceso a que no se pueda editar, que no se pueda copiar, que no se le pueda hacer un forward, o reenviarlo a través de correo electrónico, que no se pueda, por ejemplo, hacerle un print screen o una toma de pantalla y, pues, proteger de esa manera la información. ¿Ok? Entonces, a través de esas etiquetas que yo creo en Azure Information Protection, estoy agregando permisos de RMS a cada uno de esos documentos. Y no solo a los documentos. Cuando yo consumo AIP, lo que hago es que entrego un cliente de servicios, o sea, un agente que se instala en los equipos, se instalan los dispositivos móviles, se puede instalar en los equipos desktop, etcétera. Cuando yo instalo ese cliente, inclusive en Windows 10, dentro del store de Windows 10, ya viene ese componente, simplemente a través de políticas de grupo, puedo desplegar ese agente para que los usuarios no tengan que hacer nada, no tengan que ir y buscarlo, descargarlo e instalarlo, sino que lo pueda hacer de manera remota. Así que sería muy transparente para los usuarios. Una vez tenga ese componente, para mis aplicaciones de Office, en el caso específico, hablando de Word o de Excel, se van a ver un botón. Permítanme, yo les muestro acá. No tengo el componente instalado, pero sí les voy a mostrar cómo se vería, tal vez, una aplicación de Word o de Excel. Con ese componente instalado, a esto es a lo que me refiero, es cómo les va a aparecer, digamos, esa herramienta de protección. Una vez le den clic allí, van a empezar a aparecer todas las etiquetas que les venía hablando. Ustedes pueden crear etiquetas personales, públicas, generales, confidenciales, que se pueden aplicar. El usuario puede aplicarlas directamente de manera manual o puede aplicarla de manera automática. Así que si un usuario, tal vez VIP, ustedes configuran dentro de AIP que ese usuario, todos los documentos que se cree o que él cree en Word o en Excel, se le aplique una plantilla automática de protección, pues de esta forma el usuario va a tener toda la información protegida. Recuerdo el tema de protección. Ustedes van a elegir qué se protege. ¿Cómo se consumen los servicios de IMS? Les voy a mostrar aquí directamente desde el portal para ser muy breve y lo conozcan directamente para cerrar ya con los planes de Microsoft 365. para que los conozcan al detalle, pero quiero mostrarles el entorno al cual se podría enfrentar un administrador de TI o ustedes en el caso de administrar cualquiera de los servicios. Entonces, empecemos por el principio, Active Directory. Simplemente llego a mi portal de Azure.com, me autentiqué con mis credenciales de Office 365 y dentro del portal de Azure encuentro el servicio de Azure Active Directory. Simplemente le doy clic allí. Una vez le doy clic allí, voy a tener acceso al dominio. En mi caso, bueno, por aquí no está funcionando. Aquí tengo pues todos mis usuarios, mis reportes, los grupos, los roles, dispositivos enrolados y ya está. Esto es como mostrarles como qué tan fácil sería administrar un entorno de estos como Active Directory Authentication, el inicio de sesión, toda la parte de self-service, si quiero activar el self-service, etc. Y lo mismo pasa con Intune. Basta con tipear, con escribir Intune. Voy al servicio. Ok, estando dentro del servicio, pues ya van a ver de todo lo que les estaba hablando. Cómo escribir los dispositivos, conformidad a dispositivos, aplicar esas restricciones, crear roles, el acceso condicional de los dispositivos. Tal vez si yo tuviera dispositivos enrolados o dispositivos que ya tuvieran el agente instalado, ya los tendría aquí reportados. Entonces, me diría qué versión de dispositivo es, si es un iOS, si es un Android, etc. Y poder explorar. Bueno, no voy a ver la información del usuario, eso es importante recordarlo, pero sí voy a poder tener el control de qué sucede con ese dispositivo. Y tal vez controlar cuáles dispositivos serían los más apropiados o los apropiados para ese usuario pueda consumir los servicios. Y de esta forma, a nivel de seguridad, pues controlar el acceso de clientes de los dispositivos. Ok, entonces aquí se abre en todo este mundo de opciones. Y también, de esta misma forma, encuentran Azure Information Protection, que es el otro componente del cual les venía hablando, de cómo proteger la información, ¿verdad? Cómo crear las etiquetas. Aquí están las etiquetas. Basta simplemente con darle clic a una etiqueta, cómo quiero que funcione. Tal vez irme a la parte de protección, que era lo que les hablaba. Establecer los permisos para los usuarios. Y de esta forma, definir qué quiero que suceda con esa etiqueta. Tal vez es una etiqueta, por ejemplo, personal. Quiero ser mucho más permisivo y que se pueda hacer todo. Abrir, leer, editar, guardar, imprimir, copiar, etc. Ok. Ya está. Entonces, de esa forma, digamos, le resumo este slide. Es un poco más didáctica, un poco más fácil entender que el slide. Probablemente, para mí, fue mucho más fácil crear ese mapa mental para que la gente entendiera qué incluye IMS. Y dejarles un mensaje un poco más acertado. Ahora, Microsoft 365 viene en diferentes planes. Está Microsoft 365 E3. Vamos a ver un poquito las versiones aquí directamente desde el portal de Microsoft para que veamos las diferencias de cada uno. Está Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5 y Microsoft 365 F1. Ok. Al finalizar de la charla, probablemente a las personas que asistieron, les vamos a enviar la documentación de la sesión y les voy a enviar estas ligas. O, bueno, si ustedes lo prefieren, lo pueden buscar como planes de Microsoft 365. ¿Qué se incluye dentro de cada uno de los planes? Dentro de Microsoft 365 E3 se incluye toda la parte de Windows. Hablábamos de Windows Enterprise. Esto también aplica para los planes E5 y F1. Las aplicaciones de Office también están incluidas. Bueno, es importante mencionarles que en el caso de F1, que es, digamos, el plan un poco más básico de Microsoft 365, que aunque se incluye el sistema operativo Windows 10, se incluye Office 365 y se incluye IMS, hay algunas opciones que no están realmente o que están parcialmente incluidas. Ok. Así que simplemente es ir al detalle de cuáles son esas opciones dentro del plan F1 que no hacen parte, o más bien, que no están incluidas. Ok. En la parte de correo y calendario, bueno, aplicaciones de Office están incluidos en todos los planes. La diferencia es que Access no está incluido en el plan F1 de Microsoft 365 F1. A nivel de correo y calendario, todos tienen la característica de Ablog y Exchange. Estamos hablando de el plan Enterprise de Office 365, o sea, tener un buzón de 50 gigas o de 100 gigas en algunos casos, y, bueno, todos los beneficios que ofrece Office 365. En área de trabajo, a San Chat, pues, obviamente, recuerden que desde la última sesión de Microsoft, de Ignite, de Microsoft, el foco, realmente el foco que se le quiere dar a todo el tema de áreas de trabajo y colaboración y Future Workplace es trabajar en Microsoft Teams, ¿verdad? que cómo esa herramienta de Microsoft Teams ya va a venir a reemplazar todo lo que hacíamos en la parte de voz, video y reuniones. Eso todavía está en desarrollo. Obviamente, Microsoft, aunque le esté dando un foco muy especial a Microsoft Teams, todavía estamos dependiendo de características de Skype for Business. Ok, en la parte de administración y tareas es Microsoft Staff Hub, Power Apps y Flow. Son aplicaciones que se incluyen en los tres planes de Microsoft 365. Viene la parte de voz, video y reuniones. Les comentaba que aunque se le esté dando un foco muy especial a Microsoft Teams, todavía se conservan componentes de Skype for Business. Ok, y esto está incluido en todos los planes. Audioconferencias y sistemas telefónicos solo está incluido para los planes Microsoft 365 E5. Ok, que es toda la parte de Cloud PBX y toda la parte de telefonía integrada. Redes sociales e intranet está incluido en todos los planes, SharePoint y Jammer. Protección contra amenazas. Aquí es importante detenernos un poco y entender qué se ofrecen cada uno de los planes. Aunque ATA y el Endpoint o el Windows Defender se incluyan dentro de todos los planes, hay una protección contra amenazas avanzadas de Windows Defender que solamente se incluye dentro de los planes E5. Ok, Microsoft 365. Y se incluye toda la parte de protección avanzada contra amenazas de Office 365. No sé si lo recuerdan al iniciar la sesión, el webinar, o les estaba hablando sobre los componentes de Office 365, ¿verdad? Y dentro de esos componentes en la parte de seguridad mencioné lo que era Save Links y Save Attachment o vínculos seguros y datos adjuntos seguros. Esos datos adjuntos seguros y vínculos seguros hacen parte de lo que se llama ATP. Ok, y ese componente viene incluido solamente para los planes Microsoft 365 E5. En cuanto a administración y acceso a identidad, ya vimos los planes que se incluyen dentro de Azure Active Directory. Por eso era importante mencionarles cada uno de los planes. Está el plan P1 y plan P2 y cada una de las diferencias, ¿verdad? De esta forma entonces van a poder identificar cuál es el mejor plan o cuál es el plan que les hace sentido. La última versión o la versión más avanzada de Azure Active Directory y plan 2 está incluida solamente en Microsoft 365 E5. Microsoft Inchun, para todo el tema de administración y aplicaciones de dispositivos, está incluido en todos los planes, tanto E3, E5 y F1. Windows Autopilot, experiencia de usuario para todo el tema de Windows 10, dentro de los tres planes. Y System Center Configuration Manager. Azure Information Protection está incluido en los tres planes. Solamente se incluyen dentro de los planes E3 y E5, la prevención y pérdida de datos de Office 365, el poder crear todas esas políticas de retención de datos. Y Azure Information Protection también viene, digamos, en unos componentes segmentados, que es plan P1 y plan P2, donde ustedes pueden, pues, digamos, ser un poco más certeros a la hora de elegir cuál es el plan acertado dentro de la protección de información que ustedes quieren hacer dentro de la organización. ¿Ok? En la parte de cumplimiento avanzado, toda la parte de Discovery avanzada, caja de seguridad de cliente y gobierno de datos. Entonces, cuando hablo de caja de seguridad, es la posibilidad de que cuando Microsoft esté tal vez resolviendo un incidente con nuestros servicios, poderle entregar al usuario, perdón, al, digamos, al ingeniero de Microsoft un token o un token que puede ser activo mientras resuelve el incidente. Y una vez se cierre el incidente, pues, este se pueda bloquear. ¿Ok? Y finalizamos con la parte de análisis, que solamente está incluido, bueno, DELF Analytics está incluido en la parte de E3 y Microsoft 365 E5, mientras que Power BI Pro y My Analytics solamente está incluido en los planes Microsoft 365 E5. ¿Ok? Espero haber sido muy claro en la presentación. Trato de que así es. Tenemos estos siete minuticos para que veamos un poco las preguntas y empecemos a abordarlas cada una de ellas. ¿Ok? Perfecto. No sé si tienen dudas o inquietudes. Y de hecho, Víctor, tenemos justo aquí en el chat dos preguntas. Específicamente, Intune, ¿tiene algún costo adicional? Microsoft Intune dentro del plan de IMS se acoge a los planes que acabamos de ver. Los planes Microsoft 365 E3 y E5. Sin embargo, ustedes pueden adquirir cualquiera de los servicios de manera separada. No hay ningún problema. O sea, pueden adquirir Microsoft Intune como, por ejemplo, ustedes no necesariamente tienen que comprar una licencia de Microsoft 365 que ya incluye Office 365, Windows 10 y EMS, sino que también pueden comprar EMS por separado. No tienen que comprar toda la suite para poder acceder a Microsoft Intune. Aquí tenemos otra pregunta más. Francisco nos pregunta, ¿se puede restringir? Es claro que se puede restringir las aplicaciones no permitidas por la organización por el acceso al web. También se puede restringir, disculpame, o también se pueden restringir acceso al web. Es decir, se restringe la aplicación de Facebook, pero también el acceso por navegador. Víctor, ¿me escuchas? Víctor, ¿me escuchas? Víctor, ¿me escuchas? Víctor, ¿me escuchas? Hola Víctor, ¿me escuchas? Sí, creo que sé que sin algo, vamos a verificar rápidamente. Hola, perdón, ¿me escuchan? Ahora sí. Perdón, tuve aquí una pérdida de conexión de internet. No sé si me alcanzaron a escuchar la última respuesta o lo repito. La última respuesta no se escuchó. Ok, lo voy a repetir, es una disculpa. Bueno, cuando uno intenta restringir aplicaciones, tal vez de acceso web, ustedes pueden ser tan restrictivos como quieran. Lo que yo les mencionaba era, tienen dos opciones, o restringir el acceso a la aplicación, tal vez una aplicación como Facebook, o tal vez el navegador, el que tengan instalados sus usuarios dentro de la organización. Pero también, pues, pueden llevarlo a una siguiente capa, y es que permitirle al usuario navegar siempre va a estar ligado a la conexión que está teniendo el usuario a la red de datos, ¿verdad? Así que todo atiende las políticas que ustedes tengan dentro de la organización. Tal vez si tienen un proxy server, que ese proxy server haga la parte de resolución de sitios permitidos y sitios denegados. Desde Microsoft Intune lo que pueden hacer es permitir aplicaciones y el uso de las mismas, o restringir las mismas aplicaciones. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta adicional. Malve, Office 365, ¿contiene Archive? Office 365 dentro de los planes que acabamos de hablar, de Microsoft 365 sí incluye Archiving. Incluye, lo que pasa es que cuando hablamos de Microsoft 365, se incluye Office 365 Enterprise, estamos hablando de planes E3 y planes E5. Para los planes E5 ya se incluye Archiving, para los planes E3 probablemente tengas que adquirirlo de manera separada. Ok, y eso depende mucho de cuando te sientes con tu representante de ventas o quieras estudiar mejor el bundle de servicios de Microsoft 365, puedes entrar a definir cuál es el mejor plan de Enterprise de Office 365 que puedes tener en tu bundle de Microsoft 365. Ok. Otra pregunta aquí que tenemos es que... ¿Qué pasa con las licencias de Windows 10 que ya vienen con los equipos de cómputo comprados o arrendados al adquirir Microsoft 365? Ah, ok. En ese caso, yo te recomendaría que asistieras con uno de nuestros representantes de licenciamiento. Es un poquito compleja la pregunta. Hay que entender un poco tu modelo de licenciamiento. ¿Qué tipo de contrato tienes con Microsoft? ¿Cuáles son las licencias que has adquirido? Porque cuando adquieres Microsoft 365, como es un bundle de servicios, sí vas a tener que hacer un cambio en la parte de licenciamiento y definir qué va a suceder con esas licencias que ya adquiriste de Windows 10, ¿verdad? Como ya se incluye... Es como cuando uno tiene una licencia de caja de Office, ¿verdad? Y cuando adquiere Office 365 Plan E3, que ya viene la versión de Office Pro Plus, va a suceder lo mismo. Vas a tener que definir qué tenías comprado, con quién lo vas a utilizar, hasta cuándo tenías esas licencias, si son licencias perpetuas, definir qué va a suceder con esas licencias, si se las asigno a otros usuarios, si las sigo utilizando, o definitivamente me muevo ya a todo el modelo de licenciamiento, tal vez un modelo de licenciamiento CSP. Entonces, es el mismo escenario. Hay que sentarse con un representante de licenciamiento, entender bien qué tienes, y movernos ya a lo que es Microsoft 365. Perfecto. En ese caso definitivo, pues ya no comunicamos con el recurso local. Exacto. Al igual con otra pregunta que tenemos aquí, en lo que sería entonces también tomarla con el recurso local, que es como se identifica si mi Office 365 E3 cuenta con el archiving. Ok, perdí un poquito ahí, dime Gaby. La pregunta puntualmente es cómo identificar si mi Office 365 E3 cuenta con el archiving. Ah, ok. El archiving en los planes E3 no viene incluido, hay que adquirirlo por separado. Eso te daría la opción de tener hasta 100 GB por buzón o por licencia, para que puedas hacer archiving o archivo de datos. Pues entonces ya justo llegamos al tiempo de la sesión de la mañana, de la primera sesión de hoy. Así que les queremos dar las gracias a todos por haber participado con nosotros. Este Víctor, muchas gracias por tu tiempo y por apoyarnos en la sesión del día de hoy. Así que si les recuerdo a todos, por favor. No, gracias a ustedes. Y por favor, les recuerdo a todos que nos llenen la pequeña encuesta que van a ver al finalizar la sesión. Como les comenté, no toma más de un minuto, para nosotros es muy importante conocer su feedback sobre el contenido. Así que muchas gracias a todos. Damos por el concluido de la sesión. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.